Nuevo rifirrape entre el gobierno y Centro Democrático Senadora Paula Alguín se refirió a Laura Sarabia como señora del polígrafo. El gobierno del presidente, Gustavo Petro, y el Centro Democrático siguen generando controversia por diversas posturas en torno a las políticas diseñadas por el Ejecutivo. En esta ocasión, la senadora uribista Paula Alguín generó un fuerte enfrentamiento con la directora del Departamento de Prosperidad Social Laura Sarabia por la entrega de alimentos a la población más vulnerable. La congresista publicó fotografías del presidente Nicolás Maduro en Venezuela entregando cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción , un programa de distribución de alimentos de la canasta básica a bajo costo, lo que comparó con los costales de comida entregados por el petrismo a algunas poblaciones vulnerables. Las imágenes van acompañadas del siguiente mensaje. En caja o en costal, se trata de lo mismo. Como se sabe, este programa de maduro ha sido duramente cuestionado por la posición venezolana ya que en muchas ocasiones los alimentos entregados están en mal estado y no cumplen con los requerimientos para una nutrición adecuada. Sarabia no desaprovechó la oportunidad para responder al trino. Algunas veces en caja y otras en bolsa incluso en el gobierno que usted apoyó, estimada senadora. Todos con el mismo objetivo, dar a los más vulnerables. Pero el guino se quedó callada y contestó a Sarabia de manera tajante. Estima la señora del polígrafo, ayudar a los más vulnerables es tarea de todos los colombianos, pero ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones. Va mucho de la divergencia a la afinidad ideológica. Maduro. Como les han dicho, si se escama es porque es pescado. Música